¿Cuáles son los mayores riesgos políticos en México para el 2020? Según la consultora integral ya dirigida por Luis Carlos Ugalde, entre las principales amenazas se encuentran primero que nada la inseguridad. El 2019 ya pinta para ser el año más violento desde 1990 y el presidente ha reiterado una y otra vez que por ahora no va a cambiar de estrategia. Segundo, la creciente influencia del gobierno en órganos autónomos. Al presidente le tocará proponer perfiles para el INE, la COFESE, el INAI, entre otras. Y ya sabemos que desafortunadamente le gusta privilegiar la lealtad a la capacidad. Tercero, el desmantelamiento de la reforma energética. En vez de usar las alianzas que permiten la reforma para explotar petróleo y generar electricidad de forma más barata, Pemex y CFE han pedido frenar la participación del sector privado en estas industrias. Cuarto, el aumento de la conflictividad social. Según Integralia, en 2020 se prevé que aumente la polarización política sobre todo motivada por un discurso presidencial que tiende a enfatizar la división entre simpatizantes y opositores al gobierno actual. Y quinto, la relación con Estados Unidos. Como Trump está en campaña, no se puede descartar que nos vuelva a amenazar con aranceles a cambio de que nuestro gobierno siga sus instrucciones, tal y como pasó con el tema migratorio en 2019. Gracias. Gracias.